La policía está investigando después de que se informó de la muerte de una persona en un hotel al suroeste de Oklahoma City. Alguien llamó del hotel Biltmore cerca de la avenida Meridian el día de ayer. Cuando llegaron los agentes, encontraron a una mujer que había fallecido en el suelo de una habitación de ese hotel. Luego los investigadores llevaron a por lo menos cuatro personas para interrogarlas, aunque todavía no se han revelado más detalles de este asunto. Mientras que al otro lado de la ciudad, los detectives están investigando otra muerte sospechosa. Esto sucedió cerca de la calle Memorial Road y la avenida Western. Un hombre le dijo a las autoridades que le habían disparado a su novia. Cuando los agentes llegaron al lugar, dijeron que encontraron a una mujer sin vida. Así que ahora también están investigando este caso. Un vuelo de la aerolínea Delta se vio obligado a hacer una parada de emergencia en la ciudad de Oklahoma la noche de ayer. La policía de la ciudad de Oklahoma arrestó un pasajero acusado de agredir a un asistente de vuelo y al jefe de vuelo en el avión. El vuelo se dirigía de Washington, D.C. a Los Ángeles. Hasta ahora no está claro que inició la discusión. El pasajero se encuentra ahora bajo custodia policial en la ciudad de Oklahoma. El mariscal de vuelo y el asistente de vuelo fueron evaluados en tierra y se espera que estén bien. El FBI está investigando el incidente.